Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal? ¿Cómo estáis? No hay nada como despertarse temprano para hacer un vídeo y poder compartirlo con todos vosotros. También puede ser que este vídeo esté grabado y lo haya programado, pero vamos a dejar la duda en el aire, ya que nos gusta el salseo. ¿Qué decís? ¿Me he despertado a las 7 de la mañana para poder hacer un vídeo y estar con todos vosotros? ¿O por el contrario creéis que he grabado este vídeo antes y estoy durmiendo en la cama al mismo tiempo que estoy hablando con vosotros? Bueno, se abre encuesta. Bien, quiero hablaros de algo que os interesa porque me lo pedís y no sé si os voy a poder ayudar mucho, pero sí que es verdad que me he interesado hacer un diagnóstico y hay algo que, bueno, que no veo claro. Aquí tenéis la protagonista del vídeo de hoy, es Rocío Carrasco. Aviso para navegantes, no voy a entrar, no voy a entrar para nada en el relato y en el testimonio de Rocío Carrasco, solo me voy a fijar en su aparición televisiva y en la vinculación con el medio para hablar en este vídeo. ¿De acuerdo? No lo digo porque ya sé que ahora van a venir no sé cuántos mil haters y el ejército del mal a decirme que una vez más me estoy aprovechando de Rocío Carrasco. No, yo no me aprovecho de nada, yo hablo de lo que interesa y en este caso del vínculo de Rocío Carrasco con la televisión, ya que una de las noticias bomba de hace unos meses fue precisamente su fichaje para televisión tras hacer esa docu-serie. Me preguntáis, me preguntáis a través de redes sociales muchas veces, que creo, que considero que pasará con la segunda parte de ese documental en el nombre de Rocío, cuando creo que se va a emitir y qué es lo que está sucediendo en torno a ese producto. Bien, evidentemente no tengo una bola de cristal para saber qué va a pasar o cuándo se va a emitir, pero sí que tengo sospechas de que algo no va como en un principio se había o habían pensado, porque ahora voy a hacer un repaso cronológico de ciertas cosas y veréis que hay tufo a que no nos están contando toda la verdad o a que hay una protección que me parece muy razonable por parte de la cadena, si lo que se quiere es proteger a una de sus ahora, vamos a llamarlo así, caras principales, pero está claro que no todo es oro lo que reluce en esta docu-serie y a los datos y a la cronología me voy a remitir. Vamos a intentar hacerlo cronológicamente para entender en qué momento nos encontramos, es cierto que en todo momento se hablaba de que la docu-serie se emitiría en otoño y quedan apenas unos días para llegar a otoño, así que todavía estamos en verano y entraría dentro de los planes si se emitiera en unos días como se había anunciado, pero sí que hay cosas vinculadas con la docu-serie y vinculadas con su participación televisiva que vistas desde fuera y fríamente y analizando los datos no las termino de entender y bueno, supongo que me sucede como muchos de vosotros y por eso me preguntáis. Fijaros, hablamos cronológicamente, vamos a hacer un pequeño viaje unos meses atrás y vamos a ir viendo todo lo que ha sucedido y cuál ha sido su participación televisiva. El 26 de mayo es cuando termina la docu-serie de Rocío Carrasco, el último episodio se emite ese miércoles, 26 de mayo y es cuando nos confirman que habrá segunda parte, que tendrá una continuidad, nos emiten un trailer al final del programa en el que aparece ella en Chipiona asegurando que ahora toca hablar de parte de su familia, entre ellos Ortega Cano, Amador Moedano, sus hermanos, etc. Es decir, 26 de mayo, final de la docu-serie y anuncio de una continuidad que se va a llamar en el nombre de Rocío. Creo que ya en ese momento nos hablan de, en el trailer, ya aparece la palabra otoño, próximo otoño. Sí que es cierto que si tenemos en cuenta las campañas televisivas, los inicios de programación suelen ser en septiembre, pero la temporada se entiende ya septiembre y parte de otoño, o sea, parte de verano y otoño, porque al final son los puntales de las cadenas en el estreno de las temporadas. En los trailers que ha hecho Telecinco anunciando lo que se avecina en la nueva temporada, que a priori son los platos fuertes, no aparece ni una sola imagen, ni una sola imagen de Rocío Carrasco que nos haga pensar que este estreno es inminente o que nos hiciera pensar, porque estoy hablando finales de agosto, septiembre. Fijaros que lo que se promocionaba como producto estrella era Secret Story, que precisamente es el reality que hace dos semanas que se ha estrenado, o una, ya no sé las fechas, ¿no? Una semana. Se hablaba de Secret Story, de La Última Tentación, aparecía God Talent, y luego películas, series, etcétera, pero como programas puntales, además de los existentes, los deluxe, Sálvame, Socialitea, Ana Rosa, y, pues, ¿sabes? O sea, lo que no es novedad, además de lo de siempre, aparecían como destacados los estrenos de Secret Story, de La Última Tentación, y también de God Talent. En ningún momento a mí me extraña, o me extrañó que en ningún momento saliera ninguna referencia a algo que ha generado tanta expectación tras la emisión de ese primer documental, o docu-serie, lo que a mí me lleva a pensar que quizás ni la propia cadena tiene tan claro que eso vaya a ser un estreno tan inminente como parecía. Cojamos de nuevo la cronología, si os parece, estábamos hablando del 26 de mayo, nos vamos ahora al 5 de julio, 5 de julio es un lunes, y es cuando Sálvame anuncia oficialmente que Rocío Carrasco será nueva colaboradora de Sálvame, y anuncian que el miércoles 7 de julio ella estará en plató para hablar de esa colaboración y en qué consistirá su trabajo, ¿vale? Es decir, desde el 26 de mayo al 5 de julio hay un primer distanciamiento de Rocío Carrasco televisivo. 5 de julio nos anuncian su participación en Sálvame como colaboradora, y el 7 de julio ella está en plató anunciando que su sección se llamará, porque ese día no empieza la sección, su sección se llamará Hable con ellas, un guiño a su participación en el programa Hable con ellas, no, Hable con ella, se llama la sección, un guiño a Hable con ellas, el programa en el que había colaborado Rocío Carrasco, que no deja de ser algo así como la defensora de la audiencia, ¿vale? Esto ella misma lo explica el 7 de julio. La semana siguiente, o sea, nos vamos a miércoles 14 de julio, estrena sección, ¿vale? La sección, la tan aclamada, la tan aclamada sección y la que se había, en la que se había puesto tanta expectativa y que había recibido elogios y críticas a partes iguales, en la línea de esos bandos que se habían formado desde su testimonio en la docuserie, se estrena el miércoles 14 de julio, primera entrega, vamos a decirlo así, de Hable con ellas, segunda entrega, miércoles 21 de julio, y última, y última, es decir, por ahora, de aquí que diga que hay algo que no me cuadra, a estas alturas, estamos, no sé si es 18, 19 de septiembre, a estas alturas, en unos dos meses y medio, solo hay dos emisiones, solo hay dos participaciones de Rocío Carrasco como colaboradora en esa sección, no es muy habitual que se estrene a bombo y platillo una sección y se alargue solo durante dos semanas, pero es que el misterio continúa, porque a priori todo el mundo esperaba que la siguiente semana, miércoles 28 de julio, estuviera como cada miércoles haciendo la sección, ¿qué sucede ese miércoles 28 de julio? lo recordaréis bien, que Olga Moreno concede su entrevista tras salir de Supervivientes, no hay testimonio de Rocío Carrasco ese día, se especulaba con que Rocío Carrasco pasaría su sección a jueves 29 de julio para poder contestar a Olga Moreno, pero a última hora, la cadena, sin dar ningún aviso ni explicación, decide que esa semana, Rocío Carrasco no participará en la sección Hable con ella, así que tenemos dos secciones, dos veces, la del 14 de julio y el 21 de julio, y ninguna más, porque luego va el testimonio de Olga, ella esa semana decide, o ella o desde la cadena se decide que no va a hacer esa sección, con lo cual se decide lo que más interesaba, que es que no va a dar respuesta a lo expuesto por Olga Moreno en esa entrevista de más de dos horas, y luego entramos en agosto, entramos en agosto, y a priori lo que nos venden es que está de vacaciones, es que Rocío Carrasco ha cogido vacaciones, que insisto, es un poco surrealista, que alguien, bueno, ya lo dije en su momento, pero pueda coger vacaciones solo dos semanas después de haber estrenado una sección, pero bueno, puedes entender, o podemos entender, que como llega el mes de agosto, dejan la artillería una vez más para el inicio de temporada en septiembre, pero es que estamos ya prácticamente finales de septiembre, y no tenemos ninguna noticia de Rocío Carrasco, continuamos, sí que aparece Rocío Carrasco en Sálvame un 25 de agosto, pero hay un matiz, no aparece para hacer su sección, sino que aparece para promocionar lo que será, según nos cuentan, esa segunda parte de la docuserie en el nombre de Rocío, y para hablar de alguna de las polémicas que había suscitado los contenidos de esa futura serie, especialmente la polémica que hace referencia al diario, a los escritos de Rocío Jurado, y a si ella los iba a hacer públicos o no, ella sale ese día para catalogar, desmentir que exista un diario, para catalogarlo de escritos o de reflexiones, para decir que hay documentación más interesante que todo aquello que tanto había dado de que hablar, y para anunciar que, como se había quedado, hablará sobre su familia en la segunda parte de la docuserie. El tráiler que nos pasan en ese momento es un cutre tráiler, ya lo dije también, es decir, no es un tráiler oficial de lo que vendrá, como ya nos pasaron el mes de mayo, sino que es algo un corte y pega de intervenciones que se habían hecho durante esos días en los platós, especialmente de Ortega Cano, tal, Pascual, y montaron lo que nos vendieron como un tráiler de la docuserie que al final no era ningún tráiler, y a la vista está porque solo se pasó ese día en el programa y ahí ha desaparecido. Ese día, Rocío Carrasco negocia, tengo entendido, su caché aparte de su colaboración en esa sección de Hable con Ella. Así que es una participación independiente la que hizo ese día Rocío Carrasco, que nada tiene que ver con su sección. Y desde ese día, 25 de agosto, no hemos vuelto a saber de ella. Ese día nos contó que la dirección había considerado que necesitaba un descanso, que había tenido un ajetreo emocional importante, que me parece bien, o sea, lo puedo entender, pero quizás lo más sensato entonces hubiera sido empezar su sección en septiembre, y hacerlo de una manera oficial y que ella hubiera descansado. Aunque estaba claro que Mediaset luchaba fuerte ese mes de julio para retener las audiencias, también con la emisión de la Eurocopa, así que entiendo que esta maniobra de poner a Rocío Carrasco dos o tres semanas les salió rentable, a pesar de que tampoco tuvo una audiencia extraordinaria, desde el punto de vista del negocio. Desde el 25 de agosto no sabemos nada de Rocío Carrasco, han pasado las semanas, la sección ni vuelve ni se habla de ella, es como si estuviera completamente desaparecida. Hombre, algo me llama la atención teniendo en cuenta que el otro día desde Viva la Vida, programa de la cadena, montaron una persecución con cámara oculta de Olga Moreno, 48 horas en la vida de Olga Moreno para saber qué está haciendo ya que ha desaparecido, no sabemos nada de ella, no ha vuelto a la televisión, bueno, me sorprende que se haga este ejercicio con Olga Moreno cuando tenéis también otras personas y a las pruebas me remito con misteriosas desapariciones que desde el punto de vista, insisto, desde el punto de vista del negocio televisivo y desde el seguimiento de un programa no se entienden, no se entiende que no haya esa continuidad, no se entiende que solo hayan sido dos semanas de sección, no se entiende que un día vuelva negociando un caché distinto para luego desaparecer otro mes, no se entiende, la audiencia es normal que se pregunte pero al final este documental verá o no verá la luz, ¿no? Hombre, la idea es que sí, no tengo ninguna información que sea contraria respecto a eso, lo que sí que pienso y ahora me ciño en cómo se ha construido el calendario para estos próximos meses que como muy pronto será a mitades de noviembre, es decir, que casi casi nos vamos ya tocando al invierno y si realmente lo venden como algo en otoño y esto se estrena a mitades de noviembre puedo equivocarme evidentemente realmente pues o dura o dura solo un mes es decir, o ya tienen en mente que va a ser algo mucho más corto o finalmente deciden posponerlo a inicios de 2022 según les vaya la audiencia me extraña ¿y por qué digo que me extraña? porque si acudimos a la parrilla de Telecinco la parrilla para estas próximas semanas está todo el pescado vendido es decir, al final el día fetiche de Rocío Carrasco son los miércoles ¿no? los miércoles creo que empezó el documental un domingo pero los miércoles se asentó la docuserie de Rocío Carrasco se hablaba de miércoles de Rocío incluso sus participaciones en Sálvame sus colaboraciones las dos que hizo o tres o cuatro si contamos todas son cuatro una para anunciar que empezaba sección dos para hacer la sección y una para comentar la segunda parte de la docuserie las cuatro fueron en miércoles así que hay que pensar que el día fetiche y que el día que se estrene la serie va a ser un miércoles claro ¿qué sucede con los miércoles? que ahora mismo tenemos el estreno de la última tentación que se estrenó este miércoles este programa va a durar un mínimo de un mes y medio mínimo mes mes y medio claro la última tentación ocupa los lunes que es el debate y los miércoles que son las vamos a llamarle galas que son la estrena de los contenidos entonces partiendo de este punto de partida partiendo de aquí es evidente que tenemos para un mes y medio de miércoles ocupados donde el testimonio de Rocío Carrasco no encajaría ya sabemos que al final Mediaset son los reyes de sacarse conejos en la chistera y pueden pasar no sé me invento a las 8 que es el nuevo prime time según ellos la última tentación y luego Rocío Carrasco en prime time real a las 10 de la noche pero es una estrategia que yo creo que no les saldría rentable teniendo en cuenta que son dos espacios potentes para ello para estar independientes también habrá que ver la evolución de esta entrega de la última tentación otros podríamos decir bueno a lo mejor es que no va a ir el miércoles puede ir otro día de la semana pero aún así está la semana repartida de manera que nos iríamos igualmente a finales de noviembre o a diciembre porque el Secret Story que es el reality estrella ahora mismo de Mediaset tiene la gala los jueves los debates con Jordi González los domingos y los martes el espacio de Carlos Sobera así que tenemos los lunes la última tentación los martes tenemos a Carlos Sobera y a una previa de Secret Story los miércoles nuevos contenidos de la última tentación jueves la gala de Secret Story viernes es para Got Talent que se acaba de estrenar sábado es un deluxe y domingo es el debate de Secret Story así que con estos con esta parrilla y con esta descripción a mi se me hace muy difícil pensar que Rocío Carrasco pueda tener sitio por ahora en esta segunda parte de la docuserie al menos hasta el pasado Halloween es 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 misterioso es es normal que existan dudas entre los espectadores porque al final cuando eres muy hermético sobre algo generas generas misterios que seguramente ahora podría salir alguien de media sed y decirme mira Albert es que todo esto que te estás inventando son pajas mentales y tiene una explicación muy clara bueno puede ser pero por ahora los datos me llevan a pensar que algo no está cuadrando que algo no está marchando como se pensaba o que se le quiere dar una sobreprotección a Rocío Carrasco porque ven que a lo mejor algo se les está torciendo esa es mi interpretación personal a tenor de todo esto que he compartido con vosotros lo que sí que no me parece normal es que una sección dure sólo dos semanas en dos meses que no sepamos nada del trabajo de esta persona y que nos intentan vender nos intenten o no intentaran vender un producto estrella muy heavy durante un mes y luego esto desaparezca de todas las promociones que hace Mediaset bueno como decía Paco Lobatón en sus tiempos y en ese mítico programa quien sabe dónde creo que se llamaba bueno supongo que podemos localizar a Rocío Carrasco pero televisivamente hablando vamos a decirle así para que nadie nadie se enfade nadie se enfade televisivamente hablando ahora mismo no sabemos dónde dónde está Rocío Carrasco Rocío ¿dónde andas? ¿dónde estás?